Por eso, cuesta que hacerlo, me llevo presentando a mi iglesia, años. Que ustedes, mi hermano, tocando la guitarra, con un solo dedo, con un little finger, un dedito. Me siento tan vivo, pero tan enterrado. Ahora estoy hundiendo sobre el suelo mojado, mojado. Se parece a ti. Y que no me digan que vuelva a estar borracho. Solo estoy dormido sobre el colcho más guaro, tirado en la calle, cerca de tu palo. Ahora se pone a llover, vuelvo a mi cama de siempre. Pero sigo estando tan solo, tan solo, tan solo, tan solo. Donde me voy a coger, ahora vuelvo a reaccionar. Se me cae el ojo encima y no puedo aguantar más esta historia de miedo. ¿No? ¿No? Y apárate ya. Perdido el humo, la noción del tiempo, un callejón oscuro dibujado entero. Se ha muerto la luna, que se cae el viento. Se ha muerto la luna, que se ha muerto la luna, que se cae el viento. Se ha muerto la luna, que se cae el viento. Se ha muerto la luna, que se cae el viento. Se ha muerto la luna, que se cae el viento. Se ha muerto la luna, que se cae el viento. Todo sigue igual calle, la misma cara de siempre. El mismo llanto que evito llorar tanto tiempo. El mismo tiempo que perder. Parece una eternidad, parece una eternidad. Nunca acabo esta botella, porque sigue estando el fondo cada vez más lejos. Siempre vuelvo a vomitar y mi casa vuelve a arder. Con todos mis tratos dentro, todos mis recuerdos, todas mis ilusiones, toda mi vida. La luna, que se cae el viento. La luna, que se cae el viento. La luna, que se cae el viento. ¡Vuelvo de corazón! Ya me hace como una llover, vuelvo a mi cama de siempre Pero sigo estando tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo, tan solo Y mi casa vuelve a ver, vuelvo a mi calle de siempre Pero sigo estando tan solo, 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 tan solo ¡Esa palma, mi Dios! ¡Vuelvo de corazón! ¡Vuelvo de corazón! Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!